La grabación es en abril, mayo, por ahí, ¿no? Empezamos en enero y acabamos en abril, mayo. Yo ya estaba en un par de proyectos más de teatro y de tele. También estuve en La Santa Sazón, que ya acabamos también. Y ahora estoy en la novela del nueve, pero es en la nueva, ¿no? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo tomó la perrechola? ¿Crees que la tomó con la perrechola? Sí, creo que a la gente le ha gustado, ¿no? A pesar de ser un remake, bueno, la historia es casi la misma. Hay nuevos personajes, hay personajes más divertidos. Yo, sinceramente, no la sigo, pero sí sé de qué trata, sé la historia, ¿no? Me gusta porque hicieron toda una locación muy grande, la producción se me vio bien. Hace dos, tres semanas. ¿Qué personaje haces? Hace un mes. Soy el hermano de la protagonista, Patrick. Es un mujeriego que le aconseja a su hermana. Y nada, más allá no sé mucho. Un mujeriego bueno. ¿Cómo? Un mujeriego bueno. Sí, bueno, no es malo. Por ahí le aconseja a su hermana.